Tened en cuenta que si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no dejaría que oradasen su casa. Estad pues preparados, porque a la hora en que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió, ¿Quién piensas que es el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de su casa para que distribuya a su tiempo la ración del trigo? Dichoso aquel siervo a quien su amo al llegar encuentre obrando así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese siervo dijera en su corazón, mi amo tarda en venir y comenzara a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día que no lo espera y a la hora que no piensa, lo separará y lo colocará entre los infieles. El siervo que conociendo la voluntad de su amo no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberlo hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Y a quien se le confió mucho, más se le pedirá. Palabra viva del Señor. Mis queridos hermanos, El Señor vendrá a la hora menos esperada y nos exigirá cuentas a cada uno de nosotros de todos los dones que nos ha confiado, de la familia que nos ha confiado, de los hijos que nos ha prestado, de las cosas materiales que nos ha dado para que nosotros construyamos nuestra felicidad y la felicidad de los que nos rodean. Jamás debemos vivir en una actitud de dejar las cosas para mañana. Es decir, el Señor tarda en venir, entonces ahora me voy a dar la buena vida y a ver ya mañana qué hago. Y mucho menos apartarnos del camino del Señor, no solamente dejando todo para mañana, sino yéndonos por otro camino. Es hoy que el Señor precisa de nosotros, necesita de nosotros, como buenos administradores, esos administradores fieles y prudentes. Por esto, escuchemos lo que dice el Señor y que para mí es una frase muy fuerte. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Mis queridos hermanos, a mí y a ti, que nos ha confiado el Señor. Por esto, meditando en lo que nos ha confiado el Señor, que nosotros seamos esos siervos fieles y prudentes, que estamos siempre preparados en todo. Estemos vigilantes y demos frutos de lo que el Señor nos ha confiado. Seamos buenos administradores. Un abrazo y preparémonos con alegría al Congreso Nacional Misionero. Que Dios les bendiga.